Fue en octubre, se acercaba Halloween y unos amigos vinieron a casa y dijeron sal con nosotros, vamos a jugar un rato en el bosque Tú la llevas, no me asustes así Alguien propuso que jugásemos al escondite, tenía que contar mirando al árbol y luego ir a buscar a los demás Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez ¿Listos? Allá voy De pronto no escuchaba ningún sonido, ni oía a los niños, ni podía verlos ¡Venga chicos! Entonces un olor extraño como a Mo me invadió, fue como si me envolvía Comencé a temblar Entonces, empecé a sentir muchísimo miedo, estaba aterrorizada No me atrevía a mirar hacia atrás para ver que me perseguía, pero había algo Al fin llegué a mi casa y todos estaban histéricos Mis padres lloraban y me gritaban ¿Dónde has estado? Todos los demás volvieron hace mucho ¿Dónde estabas? Aún hoy no tengo ni idea de dónde estuve, ni de lo que pasó, pero sé que un intervalo de tiempo desapareció Hay muchos avistamientos en los que se habla de un lapso de tiempo que se pierde Donde la gente no puede contar lo que les ha ocurrido durante dos o tres horas sobre las que no recuerdan nada Es muy común en las abducciones Entonces me explicó que una abducción es cuando cogen a una persona y se la llevan para hacerle cosas Y a veces regresan de esas abducciones con marcas extrañas y cicatrices en el cuerpo La palabra clave es cicatrices Regresan con cicatrices completamente formadas que no tenían el día antes Y eso es biológicamente imposible Yo dije, entonces todo va cobrando sentido Porque al despertarme tenía marcas extrañas por el cuerpo Y él dijo, algunas de las personas que dicen haber sido abducidas Tienen lo que llamamos cicatrices circulares En la pierna o en otra parte del cuerpo Desde que era niña he tenido una marca en la pierna y no sé de dónde salió Nunca entendí qué es lo que había pasado Fui al médico y le pedí que mirase la marca y me dijese qué era No supo decirme nada concreto ¿Era aquella marca la prueba de una abducción? Por supuesto, dudas de ti misma Yo nunca tomé drogas, no bebía ni bebo ahora Te sientes completamente sola Porque no sabes quién te va a creer Si yo misma escuchase a alguien decir estas cosas pensaría No sé si creerme esto Durante las semanas siguientes Corinna intentó olvidar el avistamiento Había acostado a los niños y me fui a la cama Acababa de cerrar los ojos Y entonces vi a este ser de casi un metro de alto La cabeza en forma de pera y de un color grisáceo Estaba aterrorizada Y tenía la sensación de que ya lo había visto antes Pero no estaba segura Veía su imagen, estaba ahí Y entonces reaparecía otra vez y otra vez No sé cómo explicarlo Pero era como si flotase en la habitación Estaba aquí, tiene que estar aquí Lo he visto entrar Pero no había nada Mi hija estaba dormida Así que pensé Madre mía, he tenido una pesadilla Pensé seriamente en pedir atención psiquiátrica Cuando pasaban esas cosas Pensaba en mis hijos Cómo protegerlos Cómo detener todo esto Te empiezas a cuestionar todo Tanto a nivel mental como emocional y espiritual Fui educada como católica Existe Dios y esto y lo otro Y piensas ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos realmente? ¿Quiénes son estos seres? ¿Qué es todo esto? ¿Por qué estamos aquí? Y entonces te sientes completamente sola El doctor Caleb Sarf dirige el Centro de Astrobiología en la Universidad de Columbia Buscando pistas para saber si existe vida más allá de la Tierra En la ciencia actual Continuamente intentamos averiguar si estamos solos O no en nuestro sistema solar O en el universo en su conjunto Hasta hace poco no sabíamos con seguridad Que había otros planetas girando alrededor de otras estrellas Con la tecnología actual hemos podido vislumbrar la impronta de planetas alrededor de otras estrellas El hecho de que exista tal cantidad de planetas ahí fuera es sorprendente Porque significa que los planetas se forman con gran eficiencia en esta galaxia Y quizá en el universo en su conjunto Y eso significa que las probabilidades de que existan planetas parecidos a la Tierra O que tengan condiciones para albergar vida Son enormes Creo que llevamos contados unos 763 planetas Y tenemos más de 2.000 posibles candidatos Nuestra galaxia está repleta de planetas Hay más planetas que estrellas No sabíamos eso hace solo unos años Y entre todos esos planetas hay una gran cantidad de planetas pequeños Que quizá sean rocosos, terrestres, parecidos a la Tierra La zona Goldilocks, también llamada la zona de habitabilidad Es la región alrededor de una estrella Donde, si sitúas un planeta como la Tierra Hay posibilidades de que la temperatura en su superficie Esté en un intervalo entre el punto de congelación Y el punto de ebullición del agua En otras palabras, es la distancia precisa de la estrella Que permite conservar una temperatura óptima Y la razón por la que nos interesa tanto un planeta Que pueda albergar líquido en la superficie Es que la vida no puede existir sin el agua en estado líquido Si te fijas en la Tierra Todo el oxígeno que respiramos proviene en su mayoría de las plantas y de los microorganismos Y gran parte de la química de nuestro planeta Es el resultado de unos 4 billones de años de evolución De los microorganismos que vivían aquí Así que cuando buscamos mundos alienígenas Lo que buscamos realmente son indicios de este tipo de vida Buscamos pistas medioambientales de que la vida está presente en la superficie de ese planeta Obviamente hacemos muchas conjeturas cuando hablamos de temas como la zona Goldilocks Y la necesidad del agua Porque asumimos de alguna manera Que la vida allí fuera tiene que ser como la de aquí ¿No es cierto? No sabemos si es la respuesta correcta Pero tenemos que empezar por algún sitio Y la mejor forma de empezar Es usar lo que ya conocemos como esquema en la búsqueda de cosas nuevas ¿Sí, mamá? ¿Qué es eso? ¿Es el fantasma blanco? ¿Un fantasma blanco? ¿Quiénes son estos seres? ¿Qué significa todo esto? Viene a mi habitación a veces Y me asusta un poco Pero no me hace daño Y ya sé quién es Y mi hija dijo No me gusta el hombre cabezón Me dijo que era un doctor ¿Un doctor? ¿Sí? Dijo Me da miedo porque me hace daño Me asusta un poco Es el doctor Es el doctor Es el doctor Nuestra idea de los aliens en la literatura En la tele Y en las películas Está influenciada Por la percepción que tenemos de nosotros mismos Intentamos hacer locas extrapolaciones Pero en realidad Solo tenemos un ejemplo de vida compleja Aquí en la Tierra La vida alienígena quizás no sea tan diferente a la nuestra Puede que también tengan dos brazos Dos piernas Dos ojos Etc Ya que es la solución natural al problema de conseguir un organismo funcional La vida ha de someterse a las mismas reglas que nos gobiernan aquí a nosotros Las leyes de la física La biología La bioquímica Etc Pero lo más importante Es cómo se manifiestan estas leyes Cómo se pasa de organismos simples a organismos complejos Nos parece lógico pensar basándonos en la vida que conocemos aquí Que deben tener dos ojos con visión estereoscópica Y deberían tener dos piernas para mantener el equilibrio y cosas así Pero ¿Quién sabe? La otra cara de la moneda Es que la evolución Es un proceso mucho más aleatorio En cuyo caso Podría existir vida alienígena ahí fuera Que no tuviese ningún parecido con nosotros Aunque pudiese sentir Moverse Pensar Pero de una manera muy distinta Ese punto de vista también es válido Aún no podemos saber cuál va a ser el resultado Cada vez que hemos tenido la capacidad de mirar hacia el universo de distintas maneras Abriendo los ojos A nuevas regiones de longitud de onda en el espectro electromagnético O a nuevas escalas de tiempo en diferentes intervalos Nos hemos sorprendido Es el fantasma blanco Cuando mi hija me contó lo del doctor Tomé conciencia de todo lo que había pasado realmente en Aldergrove De pronto Todas las piezas del puzle Iban encajando Recordé que me subieron a una nave enorme Por llamarlo así Era una habitación gigante y circular Poco iluminada Había una luz muy tenue Y un color extraño en el aire Hacía frío Y me habían puesto en una especie de mesa metálica De pronto desde mi izquierda Un ser muy alto y esquelético Comenzó a acercarse Tenía una cabeza enorme Con una especie de estructura ósea en ella Sus ojos eran enormes Negros y con forma de almendras Una hendidura por boca No le vi la nariz ni oídos Tenía un cuerpo esquelético Y recuerdo que sentí mucho miedo No movió los labios Pero le oí decir en mi cabeza Soy el doctor Yo solo pensaba ¿Qué va a hacerme? El doctor David Jacobs Ha pasado 25 años investigando abducciones Una aducción común es cuando una persona Es apartada de su ambiente normal Y puesta en una mesa Donde es examinada de muchas formas Y digo de muchas formas Porque no es un reconocimiento normal Con mucha frecuencia Cogen esperma y extraen óvulos Había otra habitación Y en ese sitio pude ver Que había cientos de objetos Parecidos a peceras Y estaban llenos de fetos Y recuerdo que pensé Dios mío Me di cuenta de que venían Secundaban a las mujeres Y después Volvían y nos extraían los fetos Prácticamente todas las mujeres Cuentan lo mismo El objetivo es producir híbridos De aspecto humano Un cruce entre aliens y humanos Todo cobró sentido para mí Siempre tuve problemas ginecológicos Y mi madre también los tenía Nos quedábamos embarazadas Y de pronto ya no lo estábamos Teníamos abortos Pero nunca encontré ningún feto Disculpa Yo Y entonces lo supe Ha estado pasando de generación en generación Cuando hablas con abducidos Casi siempre tienen la certeza De que su madre O su padre O ambos Fueron abducidos también Si ese es el caso Es algo intergeneracional Significa que los niños También serán abducidos Creo que lo peor de todo Fue darme cuenta De que todo aquello era real Fue algo terrorífico Empecé a enfadarme No quería creerlo ¿Cómo escapamos de ellos? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo detener todo esto? Tengo que hacer algo Para proteger a mi hija No quiero que le pase nada malo Buscando un lugar seguro Y alejado de aquellas experiencias En Alder Grove De la Columbia Británica Corinna Sevels hizo las maletas Y se trasladó con su familia Y corazón de Ocanagan Valley Una mañana me desperté Y algo me dijo Coge algunas cajas Os mudáis No puedo explicarlo De otra manera Sé que suena absurdo Pero es lo que sentí Y durante los 12 años siguientes Corinna y su hija Encontraron la paz Colonia se parece a California Un clima muy cálido Semi-desértico Los veranos son geniales Una amiga mía Había venido desde Vancouver A visitarnos Eran las 12 menos 5 Más o menos Era muy tarde Y se marchaba al día siguiente Esto es genial Lo sé De pronto me dijo ¿Por qué no salimos A mirar las estrellas? Yo pensé Es muy tarde No creo que sea Buen momento Pero me insistió tanto Que acabé cediendo Y dije Vale, vale Hagámoslo No he vuelto a buscar estrellas Desde la última vez que te vi Es mejor que recordarlo No había luna Ni tampoco luces de alumbrado En aquel sitio Estaba completamente oscuro Y las estrellas Estaban preciosas Así que aparqué a un lado Mira eso Aparquemos ahí Sí, estupendo Aquí está genial Esto es genial Lo sé Es precioso Ya lo creo Madre mía Saqué mi linterna grande Por si había osos o pumas Porque habían sido vistos Hacía poco Por la misma zona Esto es precioso Sí, es genial Se está bien Desde luego Oye Eso ha sido Oye, eso ha sido muy raro De pronto dijo Hay como tres puntos brillantes en el cielo Son verdes Verde neón Están formando un triángulo Y son Son verdes Son verdes No sé qué puede ser Los aviones no hacen eso Ni los helicópteros Algo está pasando Están Se están moviendo Encendí la linterna Porque tenía miedo Cuando vi los ojos Primero pensé Es un ciervo Pero entonces Me di cuenta Y pensé No No son animales Es otra cosa En cuanto supe lo que eran Me entró el pánico Intenté gritar Pero no me salía la voz Estaba tan aterrorizada Que no podía hablar No podía respirar Intentaba decirle Que se metiera en el coche Y yo trataba De llegar a la puerta Pero parecía Que iba a cámara lenta Como si corriera Sobre arenas movedizas Dios mío Dios mío Tenemos que salir de aquí Esa cosa viene a por mí Sé que quiere cogerme Y tengo que huir Dios mío No puedo No puedo Le dije No funciona No arranca Vamos Dios mío No podía creer Lo que estaba pasando ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? Y entonces Fuimos a la ciudad Dios mío Tenemos que irnos ¿De qué hablas? ¿Qué ha pasado? No pueden cogernos ¿A qué te refieres? Dios mío ¿Qué pasa? Oh no Nos persiguen Pensé No puedo ir a casa No puedo llevarles Hasta mi hija No quiero que le pase nada Tenemos que aparcar En algún otro sitio Y esperar A que esas cosas se vayan Seguí conduciendo Hacia la montaña Donde había un montón De huertos ¿Qué estás haciendo? Miramos hacia atrás Para ver si les veíamos A través del parabrisas Pero no vimos nada Estaba encima de nosotras Encima del coche Dios mío Tuve una extraña sensación Como si hubiese Atravesado una pared eléctrica Tenía todo el vello Del cuerpo erizado Se ha ido ¿Qué le pasa al reloj? Corina ¿Por qué pone...? Oh Dios mío ¿Por qué ha saltado una hora? Me dijo Pone que ha pasado una hora Y acabamos de llegar ¿Cómo puede haber pasado una hora? ¿Cómo puede ser? ¿Por qué...? Oh Dios mío ¿Por qué se ha adelantado? Tenemos que irnos Tenemos que ir con mi hija ¿De qué estás hablando? Oh Dios mío Todo parecía normal Mi hija estaba durmiendo Pero una parte de mí Sabía que no podíamos hacer nada Para impedir que esas criaturas volvieran Son tres puntos como estrellas Pero se mueven Y son verdes El 27 de julio de 2003 Corinna Sevels cree que su amiga Shirley y ella Vivieron muy de cerca Un encuentro terrorífico con alienígenas ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! Preocupada por la seguridad de su hija Corinna corre hacia su casa Descubriendo para su tranquilidad Que todo estaba en orden Inmediatamente informa del incidente A los investigadores de ovnis En la Colombia británica Y descubre gracias a Brian Bike Que su amiga y ella No han sido las únicas En informar del avistamiento Hubo más de 200 testigos En el avistamiento Del 27 de julio de 2003 Fue algo increíble El teléfono no dejaba de sonar Me dijo Hemos recibido muchos informes Mucha gente lo ha visto No paran de llamarnos Ni de mandarnos e-mails Contando casi lo mismo Que nos has contado tú Vieron unas luces verdes Girando por el cielo Planeando Y moviéndose de un lado a otro De arriba a abajo Y después Desaparecieron en la distancia Fue increíble El objeto salió Desde las montañas Hizo giros de 90 grados Bajó hacia los lagos Hizo otro giro de 90 grados Se apagó Y pasó por encima De los coches en la carretera Fue surrealista El doctor Dauestein Estudia fenómenos atmosféricos Que a veces son confundidos Con objetos voladores No identificados El meteorito Es un pequeño montón de materia Que se ha perdido En nuestro sistema solar Se ve atraído Hacia la Tierra Por la gravedad Y cae en picado Al no tener suficiente velocidad Para seguir en órbita Al caer en picado Acaba interactuando Con la atmósfera Y comienza a arder Lo que ocurre Es que la materia del meteorito Comienza a evaporarse De su superficie Debido a la enorme fricción Que se crea Entre la velocidad del objeto Y la atmósfera La fricción La fricción lo calienta Y evapora la materia Del meteorito Que se va quedando Detrás de él Y deja un rastro A su paso Muchas veces Deja una estela De color verde Así que verías La cabeza del meteorito Seguida de un rastro blanco Y luego verde Y después se apagaría Y eso es lo que casi siempre Se ve en línea recta Nadie podría deducir Su tamaño Ni a qué altura estaba O si era grande o pequeño Lo que caía Pero un fragmento De meteorito Siempre será iluminado Por la energía Que genera Él mismo Pero aquella noche Corina y su amiga Shirley Vieron algo más Que una luz De neón en el cielo Había tres luces Formaban un triángulo Y estuvieron girando Y moviéndose En distintas direcciones Algunos escépticos dicen Podría ser esto O aquello Pero estábamos Muy conscientes Y hubo muchos testigos Fue todo tan rápido Que es difícil de creer A la mañana siguiente Corina tiene Un fuerte dolor de cabeza Estaba allí pensando En todo lo que había pasado La noche anterior Buenos días Shirley Hola Mi amiga se levantó Y me dijo No me encuentro nada bien Algo va mal ¿Qué tal has dormido? Me encuentro fatal Sí, a mí me duele La cabeza Oh no Algo va mal Me duele la cabeza Y siento A lo mejor Es de la tensión De anoche No lo sé Shirley Me está sangrando Te sangra la nariz Oh Dios mío Límpiate Oh Shirley Le empezó a sangrar La nariz He visto hemorragias Nasales otras veces Pero esa era Muy intensa Y entonces dijo Algo no va bien Me duele la espalda Me duele mucho La espalda Como si tuviera algo ¿Qué? ¿Tengo algún maratón? Shirley Y has quemado Tienes una quemadura En la espalda Tenía una marca enorme Y circular Parecía una quemadura De radiación Me duele mucho ¿Cómo te lo has? No lo sé Pero duele mucho Hola cariño Mamá No me encuentro bien Nikki ¿Tienes mala cara? Sí Tengo ganas de vomitar Está bien Dios mío No sé qué pasa Mi hija dijo Mamá Creo que he cogido La gripe o algo Tengo ganas de vomitar Y de pronto Su nariz Comenzó a sangrar Y pensé Esto no es normal De pronto Lo supe Pensé No importa Lo que haga Para intentar Mantenerlos a salvo Han llegado hasta ella Han cogido a mi hija Por eso le está sangrando La nariz Supe que yo no podía Hacer nada No importaba A dónde fuéramos Ellos siempre Nos encontrarían Para Corina Aquella experiencia Confirmó Sus peores miedos Aquello me dejó Completamente destrozada Me di cuenta De que ellos Tienen el control Que pueden venir Cuando quieran Y hacer lo que quieran Y que no hay nada Que yo pueda hacer No puedo impedírselo No importaba A dónde fuéramos Ni a qué distancia Ellos siempre Nos encontrarían ¡Dios mío! Tenemos que salir de aquí ¡Arranca! ¡Vamos! ¡Arranca! ¡Vamos! ¡Vamos! Siempre vuelven Los abducidos No llevan vidas normales Saben que les han ocurrido Cosas muy extrañas Y viven con el miedo De que les vuelva a ocurrir Se quedan despiertos Toda la noche Muchos de ellos No duermen Si no es con la televisión O las luces encendidas Algunos no pueden dormir Si he cumplirá Si he cumplido 50 Y aún sigo aquí Si he cumplido 50 Y aún sigo aquí Significa que probablemente No quieran matarme Quizás me vuelvan a coger Pero volveré otra vez Y quizás no pueda proteger a mis hijos Pero ellos me han visto Han visto cómo he salido adelante Y están más preparados Para lidiar con lo que les pueda pasar A sus propios hijos O a sus nietos ¿Quién sabe? No sabemos por qué siguen regresando Pero siempre vuelven Siempre